Primera Round Un buen bollado Sacando las manos rápidamente Estefan Nicolai Con velocidad el yap ahora Saca a la izquierda Mendoza combina manos muy bien De blanco Colombiano, español De rojo, el rumano Nicolai Junius, ¿cuántas Comisiones de boxeo hay en España? Muy bueno A ver, solo hay una La Federación Española de Boxeo que depende del Ministerio De Deportes del país Pero luego como España está dividida en Autonomías y las autonomías Comunidades autónomas tienen Como indica su nombre, autonomía Cobran impuestos y los manejan directamente Tienen sus gobiernos regionales Y todo, cada una tiene También su federación regional Que depende de la española Pero tiene Tiene voz y voto Para todo lo que se hace de deporte En esa zona Entonces esto está avalado Por ejemplo, está avalado Por la Federación Vasca Excelente Primero acerto del jugador Fira la comisión local Genial Fira la izquierda Mendoza con velocidad Domina el combate Llega esa mano derecha Se quita el golpe ahí Nicolai Muy bien Excelente Está de nuevo Tirar a la izquierda No podió encontrarlo con esa mano izquierda Mendoza Al rumano Nicolai Primero acerto del combate Sí señor La pelea tiene mucho ritmo Los estilos son similares Mendoza Anuncia muy bien La izquierda cruzada a la cabeza No ha llegado Porque Nicolai También sabe sacársela de encima Es atractiva la pelea Tiene mucho ritmo Se desliza No hay caída Rotó muy bien la cintura Nicolai La izquierda lo logra tocar ahí Al menos Con la derecha Le mete presión ahora Mendoza ¿Qué está viniendo el envuelvo de aquí? No Igual vamos Va de nuevo Muy bien El colombiano Excelente Mucha actividad ahí de la Federación Vasca Vamos a prepararnos para el cierre de este asalto Segundo round Comenzamos 10 a 9 para Mendoza Pelea con mucho ritmo Los dos tienen un estilo similares Rota bien la cintura Nicolai Y se manda bien con las contras Y con su parte Mendoza Tira más golpes Y ha metido buenas combinaciones Como a la izquierda Está desistiendo con esa mano izquierda Bien la combinación con Gloverco Terminando Recte segundo asalto del combate Junius Mucho mejor arrancó aquí Mendoza Sí, le ha costado un poquito calentar Pero ahora ya parece que ha agarrado ritmo El objetivo de Mendoza Lo comentó durante la semana Es sacarse la espinita de esa derrota Contra Peter McRail Pero sacarse la noqueando No es sencillo noquear a Nicolai No es nada sencillo Ha perdido muchos combates el rumano Pero es que prácticamente toda su carrera Ha sido contra invictos O contra boxeadores que tienen una derrota en el recuadro Bien, esa mano derecha de Mendoza Sacudió a la humanidad de Nicolai Tiene muchos recursos defensivos Nicolai, es un hombre que como dice Julio Tiene una gran experiencia Y debe ser de aquellos que pelean con el que ven Un profesional Excelente Ahí está Trabajador del cuadrilátero En izquierda y derecha Efectivo, es un obrero de calidad Así es El segundo asalto del combate A veces menos todavía Pero además Mendoza ya se apoderó del centro del ring Bien la mano derecha Ahora potente Estamos viendo bien al rumano Con las fintas Y cuando le consigue situar También la derecha en extensión Por eso Mendoza Lo persigue No lo deja crecer Porque el rumano Tiene mucha experiencia también Excelente Muy bien el referee ahí Interviniendo Gancho de izquierda Y va al fuego de nuevo Mendoza Nicolai Gancho de derecha La derecha por arriba del rumano Busca el cuerpo ahora Responde Mendoza Domina Bien esa mano derecha Potente de 220 voltios Ahí está de nuevo Veo mejor a Mendoza en este asalto Con más puntería Está de nuevo Tremendo para izquierda Y lo mantuvo ahora 220 voltios Qué puntería Estaría diciendo que veía mejor a Mendoza En este asalto Se acabó la pelea Victoria por dos Para el colombiano español Frank Mendoza Su victoria 18 De su carrera profesional La estaba llevando muy bien el rumano Muy bien Hasta que llegó esa mano Porque hasta ahora Mendoza había estado tirando la izquierda cruzada a la cabeza Pegando unas cuantas Nicolai hacía pasar de largo algunas otras Pero esta vuelta la tiró en un gancho abierto Lo tocó y Se terminó la historia Se terminó el combate Contundente victoria para Frank Mendoza Confieso que No pensé que podía terminar de esta manera Porque estaba haciendo buena pelea El rumano también a su manera Con mucha experiencia Con mucha picardía Ante un Mendoza Que salió a tirar golpes A no dejarlo armar Y finalmente Logró este objetivo La victoria Y categoria Contundente Señoras y señores Para darle paso después al combate Semi-estelar En la Argentina Ezequiel Gregores Contra Joaquín García Creo que queremos ver Uno de los más atractivos De esta cartelera en Bilbao El día de hoy Se va a poner Atentos al sonido de la arena Cuando entre Joaquín García Que es uno de los favoritos de la afición A los 2 minutos 50 segundos Fulano Esmael Mendoza Ahí está la noche oficial El triunfo Vimos a nuestro hermano Daniel Alonso En República Dominicana En octubre